No me asusta la civilización, soy un hijo de mi generación Mi descuidado, mi preocupado, aborigen de la gran ciudad Como un gato veo en la oscuridad la luz directa, como molesta No es principio moral, mi tesura, no pretendo así ser descortés Más prefiero ver el mundo a través de mis capas oscuras Yo miro a través de mis capas oscuras Mirar a través de mis capas oscuras Yo miro a través de mis capas oscuras Yo prefiero ver el mundo a través de mis capas oscuras Mi mirada busca dirección, los tejidos, toda distancia Mis emociones, mis emociones, mis interpones Para mí son como una armadura Y simulan también mi interés Yo prefiero ver el mundo a través de mis capas oscuras Yo miro a través de mis capas oscuras Yo miro a través de mis capas oscuras Y pensar en la vida futura Yo no quiero ser parte de mi cuerpo Por favor no soporto censura Solo quiero ver el mundo a través de mis capas oscuras Yo no quiero ver el mundo a través de mi capas oscuras Si la vida es la misma locura, si me escondo no es por ti ni ver, yo prefiero ver el mundo al revés. ¡Gracias! ¡Gracias!